Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Domínguez, soy secretaria de la Fundación Calvia 2004 y estamos aquí para presentar la nueva edición, la sexta edición más concretamente de la Mostra de Cuinas de Calvia. Este año empieza este viernes 5 de abril y la Mostra sigue el mismo formato que años anteriores. Como sabéis, se divide el municipio en cuatro zonas y se hace coincidir la Mostra de Cuinas los viernes de abril en cada una de las zonas. Este año ha quedado de la siguiente manera. El primer viernes, día 5 de abril, la zona será Magaluf, Palma Nova y Sonferrer. El segundo viernes, 12 de abril, se celebra en la zona de Santa Ponza. El tercer viernes, día 19 de abril, se celebrará en El Toro, Paguera y Calviá. Y el cuarto viernes, día 26, se cerrará esta edición en Illetas, Cascatalá, Bendinat, Son Caliu y Portales. En esta edición contamos con la participación de 51 restaurantes. Como sabéis, en el 2008, cuando se empezó con este nuevo formato de la Mostra de Cuinas, empezaron 36 y este año tendremos 51, con lo cual la progresión ha sido fantástica. La mayoría de los restaurantes participantes son veteranos. Sin embargo, siempre hay algunos que cierran, otros que no participan y este año contamos con 16 restaurantes nuevos inscritos para este certamen. Respecto al tipo de gastronomía, bueno, pues toda la variedad de gastronomía que tenemos en Calviá, desde comida mallorquina, mediterránea, china, india, italiana, marroquí, argentina, inglesa, etcétera, etcétera. Los menús vuelven a repetirse los precios ajustados a los bolsillos de los ciudadanos que estamos en estos tiempos y serán 10 euros, 12 euros y 16 euros. Perdón, 10, 12 y 16. En este precio se incluye el primer plato, el segundo plato, el postre y la bebida. Recordad reservar porque hay gran demanda y podéis llegar y no tener sitio, ¿no? Y bueno, por último quería agradecer a Macro la incondicional ayuda, como patrocinador, ha participado de nuevo en este evento este año y, como ya sabéis, no solo participa en la campaña publicitaria, que corre a cargo del ayuntamiento y nos ayuda a Macro como patrocinador, sino también ayudando directamente a los restaurantes, ya que les ofrece importantes descuentos en todos los productos que pueden comprar para elaborar sus menús. Entonces, descuentos ya los tienen desde el 25 de abril, desde el 25 de marzo hasta finales de abril, de manera que les beneficia directamente a los restaurantes participantes. Y bueno, sin comentar nada más, agradecerles que hayan venido y paso la palabra a la Teniente de Alcalde de Turismo, Espeña Frago. Vale, muchas gracias Patricia, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Yo comentaros que la gran novedad de este año es que, a petición de los restaurantes, vamos a celebrar una segunda muestra de cuinas que tendrá lugar en el mes de octubre. Hemos considerado que, al igual que celebramos una en abril, antes de que empiece la temporada alta, es muy oportuno hacerlo también una vez que ha finalizado la temporada alta, concretamente en el mes de octubre. Y si bien con este evento no conseguimos aún la llegada de nuevos turistas, lo que sí que hacemos es que los que ya se encuentran, encuentran presentes en el municipio, tengan una oferta complementaria más. Ayudamos a que salgan del hotel, pariando los efectos negativos del todo incluido. Y lo más importante es que damos a conocer nuestra gastronomía, que muchas veces los turistas piensan que tienen que ir a otros municipios o trabajar a Palma para conseguir comer bien o tener ofertas variadas de comida. Y eso no es en absoluto cierto y queremos que conozcan la gran variedad gastronómica que tenemos en Calvía. También deciros que esto es una muestra más del apoyo incondicional de este equipo de gobierno a un sector vital para la importancia económica del municipio, como es el sector de la restauración. Comentaros que el formato y el precio de la muestra de octubre es el mismo que la de abril. Será también los viernes del mes de octubre. Como novedad, uno de los platos que elaboren los restaurantes tendrá que ser hecho con ingredientes de cocina mallorquina. A día de hoy ya tenemos 20 inscripciones. Fijaros, estamos en abril y ya se han apuntado restaurantes para la muestra de octubre. Así que esperamos que tenga muchísimo éxito y que tenga una buena acogida. También contamos, como no, con la colaboración de Macro. Vuelve a colaborar con nosotros en campaña publicitaria y ofreciendo importantes descuentos a los restaurantes que participen. Y os voy a nombrar las fechas de esta segunda muestra, para que ya la sepáis. El viernes 4 de abril será en Cascatalá, Illetas, Vendinat y Portals. El viernes 11 en Palmanova, Magalú y Sonferrer. Viernes 18, Santa Ponsa y El Toro. Y finalmente, viernes 25, cerraremos con Paguera y con Calviá. Y nada más que decir al respecto. Muchas gracias. Vale, gracias, Eugenia. Ahora ha pasado la palabra y cerrará este acto Manolo Brille, Teniente Alcalde de Comercio. Gracias, Eo. Gracias, Patricia. Y gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación de la muestra de cuinas 2013. Un año más por esta fecha llega ya lo que se ha convertido en una tradición, la muestra de cuinas de Calviá. Llega en su décima edición, con más restaurantes que nunca, lo que muestra la importancia del evento para los verdaderos protagonistas que no son otros que los restaurantes de nuestro municipio. Nosotros colaboramos, el Ayuntamiento, mucho con la muestra de cuina, pues en publicidad. Por ejemplo, repartimos unos 20.000 folletos de guías de restaurantes, en restaurantes, dependencias municipales y lugares estratégicos. También unas 150 panderolas que recorren todas las rotondas de nuestro municipio. Llega en las carreteras y autopistas que colocamos unas enclonas en tres puentes. En emisiones de radio, también unas 360 puñas de radio, en Radio Calviá, Onda Cero, Cadena Ser, Cuarenta Principales, Cadena Cope y Onda Melodía. Entrevistas también a los restaurantes participantes, anuncios en prensa, en Diario de Mallorca, Última Hora, El Mundo, las webs y redes sociales, pues en Fundación Calviá, Calviá.com, Facebook, Twitter y soportes gráficos en restaurantes como son pegatinas de ubicación, hojas de menú, manteles individuales, posavasos, que esto ha tenido pues muchísima aceptación por parte de los restaurantes. Es una publicidad que podía pues ir presentando pues unos 20 o 25 días antes de la muestra de cuina. También les quiero recordar pues que tienen que, es muy importante para hacer las reservas antes, hay restaurantes que ya tienen el cupo completo y han alargado pues a los sábados que también seguirán pues dando la muestra de cuinas. Y esto más o menos es todo, si tienen alguna pregunta pues están preparadas para contestarlas. Muchas gracias. Tienen en cuenta la fluencia del año pasado, el éxito del año pasado, ¿hay algún tipo de previsión para este 2013? ¿Se han hablado con los hosteleros, con los restaurantes? Nosotros lo que hacemos es, a posteriori, el año pasado hubo unos 100.000, hay unos 10.000 comensales. Y los restaurantes participantes eran prácticamente los mismos, me parece que había uno más. Con lo cual esperamos que se repita esta afluencia. Es después, cuando haya pasado la muestra de cuinas, que vamos restaurante por restaurante y hacemos un poco de encuesta, de participación, de satisfacción, etcétera, etcétera. Y tendremos datos un poquito después. Y a la hora de diseñar las diferentes campañas turísticas que llevan a las ferias internacionales, ¿van a incluir la gastronomía como reclamo en futuras ediciones, dado que van a ampliar al mes de octubre? Hombre, eso es uno de los productos que, de caras al futuro, queremos desarrollar. Lo que en las ferias, por ejemplo, de este año no lo llevamos. Porque, como ha comentado Eugenia, de momento los turistas que están aquí les queremos ofrecer variedades y ofertas para que puedan incluso plantearse, repetir otro año y traerlos. Pero ahora, como sabéis, turísticamente estamos desarrollando otros productos que tenemos más avanzados. Sin embargo, no descartamos y de hecho, como sabéis, también a nivel general de las Islas Baleares se está trabajando en el tema gastronómico mucho y nosotros os queremos posicionarnos también en este sector. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues agradecemos vuestra asistencia a todos y... Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.